La prevención está en tus manos. Juntos podemos detener la propagación. Por la situación, pues señaló que el verdadero impacto económico por esta emergencia de salud estará por llegar en los próximos meses. Asimismo, dijo que aunque apenas van un par de semanas, los empresarios desarrolladores de vivienda han tenido que suspender algunos de sus proyectos y han reportado un número importante en la baja de ventas. Sabemos que esto no es algo muy... Bueno, esto realmente es algo que tenemos que tomar una atención clara y debemos empezar a tomar estas medidas restrictivas. A final del día es algo que nos va a pegar en los bolsillos. No significa que no desconozcamos o que no nos preocupemos por las graves consecuencias que va a tener para nuestro sector. Inclusive, en algunos casos podemos llegar a tener un cierre definitivo de empresas o que algunas queden tambaleándose, pero de verdad, de una manera, hablando económicamente, muy mal. Tenemos la pérdida de miles de empleos, la falta de ingreso que esto va a generar para muchas familias. Bueno, también nos preocupa que esto se pueda convertir en algo de inseguridad, de tener un foco de inseguridad. Pero bueno, también necesitamos priorizar la salud de todos y de todas. Señalo que para ellos el impacto económico es muy importante, por lo que están solicitando a nivel nacional un apoyo mayor desde el gobierno federal al sector de la vivienda.